LITURGIA DE LAS HORAS 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 LUTGIA DE LAS HORAS LITURGIA 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 DE LAS HORAS que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vayan enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado al señor de entre los muertos aleluya preces glorifiquemos a cristo a quien el padre ha enaltecido dándole en herencia a todas las naciones y digámosle suplicantes por tu victoria sálvanos señor señor jesucristo que en tu victoria destruiste el poder del abismo venciendo la muerte y el pecado haz que también nosotros venzamos hoy el pecado por tu victoria sálvanos señor tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva por tu victoria sálvanos señor tú que diste vida a los muertos haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros por tu victoria sálvanos señor tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones llena de gozo a cuantos te sirven por tu victoria sálvanos señor porque deseamos que la luz de cristo alumbre a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo concédenos ser siempre fieles en nuestra vida a la fe que en ese sacramento hemos recibido por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén